¡Aplausos! Gracias al diputado, aunque no es de nuestro distrito, pero finalmente es Comateco, Miguel Ángel. Gracias. Yo sé que le tiene un gran aprecio a nuestro municipio, y al final cuando llegue uno al Congreso es diputado de todo el Estado. Dice que bienvenido a tu casa a tomarla. Bienvenido al secretario de Seguridad también. Gracias a Alfredo Chávez por estar también con nosotros. A la autoridad, Navada, la autoridad del Ejército Mexicano, muchas gracias por estar con nosotros. A la Policía Federal, a nuestro director de Seguridad Pública, bienvenido también. Y a todos ustedes, invitados especiales y públicos electos que nos acompañen. Hoy es un día histórico para Comala. Hoy, además de recibir la presencia de una funcionaria federal del peso de la directora de Conagua, que nos trae beneficios porque acabamos de dar la entrega oficial ya del pozo profundo, que viene a ayudar mucho el tema del desabasto de agua que tenemos, pero sobre todo la calidad de agua que se recibe en los hogares. Además de ello, hoy se entregan tres patrullas que vienen a sumarse al deteriorado equipo que hemos venido arrastrando desde hace varias administraciones ya en este nuestro comando. El compromiso de nuestra corporación, por supuesto, y de un servidor, es velar por la tranquilidad, por la paz tan anhelada de nuestras familias en Comala. Hoy que se ve amenazada precisamente esa paz, esa tranquilidad, no nos queda más que sumarnos fuera de partidos, fuera de fobias, de colores, de políticas, sumarnos en una sola estrategia con la autoridad federal, estatal, y por supuesto que cuenten con los aliados municipales en esta lucha contra la delincuencia. En Comala, por fortuna, damos buenas cuentas del tema. Somos uno de los municipios que tiene la más baja incidencia delictiva, nos sigue pegando todavía el robo a casa habitación, y en ese tema queremos pedirle, gobernador, todavía que sigamos sumando esfuerzos, a través de la Fiscalía, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, y evitar el número de robos que se dan año con año en nuestro comando. De verdad, gracias por esta aportación que se hace este día a la Dirección de Seguridad Pública, a nuestro director, le pedimos también redoblar esfuerzos a nuestros elementos, estamos próximos a dar el anuncio del incremento salarial para ustedes, que venimos haciendo un gran esfuerzo, hemos tardado por el tema del ISR, que está presente en todos lados y que no queremos afectar su salario, pero pedimos ese compromiso con Comala, con la institución, la lealtad que no sea con el presidente, sino que sea con el municipio y con nuestras familias. De verdad, gracias, gobernador, por esta suma de esfuerzos, gracias a la autoridad federal, también decirles, en Comala tienen aliados para seguir luchando juntos para recuperar esa paz tan plenada. Un excelente día para todos y que sea para bien de Comala, esta entrega de equipo, esta entrega de unidades. Muchas gracias a los comisarios presentes, también gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Comala. Con su promesa, don presidente, señor gobernador. Pues mire, quiero ser breve, en esta tarde tan calurosa, yo le doy a bienvenida, solo a las buenas patrullas, agradecer más que otra cosa a todos aquellos que intervinieron para que estas unidades hoy se sumaran a todo lo que en Comala se viene haciendo en la Guardia de Seguridad, agradecer a los mucales que siempre están con el compromiso de la ciudadanía, y esto nos da, pues, la pauta a todavía dar más de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros que queramos la dirección, ¿sí? Estas unidades van a ser pulsadas de la mejor manera y por el servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo con gusto y respeto a todos los presentes, de manera muy especial a los torpes policíacos, a la policía municipal, a los integrantes de esta corporación policíaca municipal, que hacen su esfuerzo todos los días por atender el principal reclamo de la gente, que es la sedilidad. Es un reto, es un trabajo donde se arriesga la vida, y nosotros hemos tenido que lamentar bajas en nuestro personal, nos solidarizamos con la familia, sabemos que es un trabajo que tiene esos riesgos, pero que ustedes con mucho compromiso lo hacen. Les quiero hacer todo mi reconocimiento y todo el respaldo. Que estemos aquí entregando precisamente tres camionetas, habla de un esfuerzo que hacemos en el gobierno de Estado para que tengan mejores condiciones, para poderle dar buenos resultados a la gente. Quiero, y permítanme saludar al presidente municipal de Comala, Donaldo Zunia, muchas gracias, presidente. Estamos haciendo equipo a favor de los comanteros. Venimos precisamente de un evento, donde recibimos a la directora nacional de la Conagua, con compromiso e importancia hacia adelante, pero sobre todo con resultados ya actualmente. Inauguramos, echamos a andar un pozo, con un suministro de este vital linchado para una parte muy importante de Comala, más otros resultados que tienen que ver con concesiones, con planes de acción, etcétera. Gracias a la doctora Jiménez, que está aquí en Bolívar en una gira de trabajo, y que me genera la expectativa muy optimista de que en materia de agua seguiremos avanzando con mucha fuerza. Saludo al secretario general de Gobierno, Armando Ochoa González, y de manera muy especial, yo quiero agradecer también aquí la presencia de las instituciones armadas de nuestro país, a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la presencia aquí del general Celestino Ávila, Asturillo, comandante de la 20 Zona Militar. De igual manera, nos acompaña aquí el contralmirante Ramón Larra Romero, representante de la Sexta Región Naval, de la Secretaría de Marina Armada de México. Dos instituciones que nos han dado su respaldo, que son clave para la lucha en contra de la delincuencia, principalmente con quienes tienen asociaciones delictivas, y en otras materias también importantes, como lo que vienen siendo salvamentos, protección civil en general. Sabemos que nuestro Estado está expuesto a fenómenos naturales desastrosos y siempre hemos contado con los cuerpos de protección civil, a quienes hay que hacerles el reconocimiento, pero también con las instituciones armadas que siempre están prestas para ayudar a la población. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento. De igual manera, al comisario Juan Manuel Martínez Lueva, el coordinador estatal de la Policía Federal, que también es otra institución del Gobierno de la República, del Gobierno de México, que en materia de seguridad se coordina con nosotros y que también hace importantes aportaciones para crear, para construir un entorno de seguridad para todos los ciudadanos. Muchas gracias, comisario, por acompañarnos, por estar aquí presente. Saludo también a Alfredo Chávez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al secretario de Seguridad Pública, el coronel Enrique Sanmiguel. Saludo al representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el licenciado Andrés Arellano Paredes, acá nos acompaña. De manera muy especial, al representante del Congreso del Estado, al diputado Miguel Ángel Sánchez Verdusco. Muchas gracias, diputado, que desde el Congreso, siendo uno de los tres poderes en este diseño constitucional, el poder legislativo, hacen la parte que les corresponde para construir este entorno de seguridad que demandan y exigen los colimés, a través del marco legal, de la adecuación de leyes y de elementos jurídicos que nos permiten ser más eficientes en la batalla en contra de los que generan fenómenos antisociales. Saludo al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Sabino Hermino Flores Arias. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Y también, por supuesto, al director de Seguridad Pública Municipal de Comala, Francisco Aguil Montes García, y a quien hizo uso de la voz en representación de los policías, principalmente las corporaciones municipales, aquí en Comala, agradeciendo el respaldo que se está dando hoy con estos equipos, con estas camiones. Haciendo una inversión de casi dos millones de pesos solamente para Comala. Tres vehículos tipo pick-up, doble cabina, cuatro por dos, seis cilindros, cada uno con capacidad para cinco pasajeros, tambalizados, equipados como patrullas para el municipio de Comala. Queremos fortalecer el equipamiento institucional para que mejore aún más la operatividad policial. En todo el Estado estamos haciendo entregas en los municipios de Armería, de Coquimatlán, Coctego, Estrabacán y Minatitlán con una inversión de casi 11.5 millones de pesos. Quiero dejar muy claro y lo quiero decir porque es un esfuerzo que hemos hecho en el gobierno del Estado. Aquí se invirtieron recursos exclusivamente estatales. Aquí no hay aportación federal y tampoco es una aportación del municipio. Es una aportación completamente estatal que se otorga y se entrega en beneficio de las administraciones municipales que ya se mencionan. Me comenta, me informa el presidente municipal que él inicia con una operatividad de dos patrullas que actualmente tiene seis y que con estas tres patrullas más podrán tener ya una operatividad con nueve patrullas. Para el tamaño del municipio me parece que se fortalece de forma importante en materia de seguridad y que esto debe de responderle a los ciudadanos. Colima había sido durante muchos años el primer lugar como el estado más seguro del país y en Comala no era la excepción. Aquí los comaltecos exigen seguridad, armonía, tranquilidad y respeto. Eso es lo que quieren los comaltecos porque están acostumbrados y eso es el entorno en el cual ustedes se han venido desarrollando como sociedad. De tal manera hago un reconocimiento de que se han venido mejorando los índices de incidencia delictiva. Es decir, se observan tendencias a la baja y esto es producto del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno pero también por supuesto la contribución importantísima que siempre puede hacer la sociedad para mejorar el entorno de seguridad. Entendiendo que es una tarea de todos que nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde a veces con limitaciones tenemos que aceptarlo pero eso sí con mucha voluntad y con mucho esfuerzo. Es un trabajo en equipo y yo agradezco a el gobierno municipal y el gobierno de México la coordinación para seguir trabajando en crear este entorno de seguridad que es como ya dije la principal exigencia de los ciudadanos. Pues solamente esperamos que hagan un uso adecuado correcto de este equipo que hoy se les está entregando y que como resultado de ello sea en beneficio de toda la población. Muchas gracias y felicidades. Gracias. El gobernador está en las autoridades con la entrega de las llaves en las unidades equipadas como patriles.